Hace cuatro años, más o menos, entraron los grandes jugadores de kick putas y todos ellos hicieron rondas muy potentes. O sea, valoraciones de más de 2.000 millones. Daba mucho miedo cómo te sobrepasan a la izquierda. Ahora, en muchas ciudades, los patinetes se han prohibido. Todo pasa. O sea, aquí recomiendo a todo el mundo también de mantener la paciencia, enfocarse en uno mismo y trabajar duro. Siempre lo comparo con atletas. Tienes que entrenar a muerte porque todos los competidores alrededor tuyo también lo hacen. Hay mucha competencia. ¿Qué tienes que hacer? Enfocarte en tu propio juego. En Produhackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenida, bienvenido a Produhackers, el podcast de Produhackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Timo Butefish, cofundador y CEO de Cultra, una startup de Barcelona que ha liderado la revolución de la movilidad de las ciudades con ya más de 20.000 motos en 24 ciudades, 8 países. Cultra facturó creo que 47 millones de euros en 2022 y acaba de cerrar una operación de financiación de 22 millones para impulsar su internacionalización. Es decir, a todo trapo, a toda velocidad con esas motos. Bienvenido Timo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Un lujo tenerte, tío, porque sois una de las grandes startups de nuestro país. A lo mejor no la que más ruido hace, pero sí la que más ejecuta como unos campeones, como demuestran estos números. Te lo decía yo, hace muchos años trabajamos ya con Jordi Tomás de vuestro equipo y sé que habéis hecho muchas cosas. Y hoy me gustaría que os entraña un poco que es Cultra un poco en profundidad y como habéis vivido un poco también toda esta lucha por la movilidad en las ciudades que han pasado mil cosas y vosotros habéis sido capaces de subsistir a lo largo del tiempo y crecer. Si quieres, Timo, para empezar, ¿cómo defines Cultra a día a día? Sí, nosotros en Cultra, o sea, nuestra misión es mejorar el aire que respiramos en las ciudades donde vivimos, ¿no? Pensamos que con nuestra solución de movilidad sostenible aportamos nuestro granito de arena en mejorar la movilidad en las ciudades, ¿no? O sea, nosotros tenemos una vocación muy importante de utilizar vehículo eléctrico y bicicletas eléctricas, entonces son vehículos no contaminantes, entonces mejoramos el aire en las ciudades y tenemos muchos modelos de negocios diferentes. Estamos alquilando motos y bicicletas tanto a turistas, a residentes, a empresas, a administración pública, tenemos muchos segmentos de clientes y también varios modelos de negocio, o sea, en Cultra podrías, por ejemplo, alquilar para un mes, para un año, una semana, un día, también por minutos en el sharing donde básicamente se pueden alquilar las motos en la calle, o sea, tenemos dentro de la movilidad ocupamos todo un espacio bastante diversificado. De hecho, empezasteis, ¿no?, con más típica moto de alquiler para turista, por decirlo así, ¿no?, de tal. Totalmente. Pero eso tengo, creo que a día de hoy es como una parte mucho más pequeña de... ¿Cómo se reparten estas líneas de negocio a día de hoy? Sí, no, totalmente. O sea, hemos empezado por el alquiler turístico, o sea, es como un oil of cars, un Hertz, entras en una tienda, alquilas una moto para tres días y luego la devuelvas, ¿no? Es el negocio que seguimos haciendo en islas como Mallorca, Fomentera, Menorca, Tenerife, también en Roma. O sea, puedes alquilar una moto en Roma para tres días entrando en una tienda, cerrando un contrato y llevándote la moto directamente, ¿no? Pero este negocio ya lo hemos evolucionado mucho, o sea, hace más o menos 12, 13 años hemos empezado a alquilar a flotas, a empresas. Es un negocio muy importante para Kutra en este momento. Alquilamos flotas a empresas como Domino's Pizza, Telepizza, Globo, mensajerías, que alquilan motos para varios años, ¿no? Son contratos a largo plazo. Y luego tenemos el sharing, que en 2015 tuvimos la idea de montar un cloud box, una tecnología encima de una moto. Fuimos los primeros con 250 motos en Barcelona. Todo se puede reservar a través de una aplicación. Y este negocio llevamos ya siete años ahora, desde 2015. Y ahora el reparto que preguntas de revenue es más o menos mitad, mitad, entre B2C y B2B. O sea, es justo, son dos líneas de negocio. Y los 50 millones que facturamos más o menos se reparten por partes iguales. ¿Y qué os aporta el B2B y qué os aporta el B2C? Porque entiendo que el B2B te da esa estabilidad más a largo plazo, te permite hacer a lo mejor más inversiones más pensadas. Entiendo que el B2C tendrá... ¿Qué cosa buena y mala tiene B2C? ¿Qué cosa buena y mala tiene B2B? No, son dos áreas de negocio muy diferentes. Y vosotros entiendo, aquí hay una comunidad muy de growth, de product, de marketing, ¿no? O sea, son dos, digamos, segmentos de clientes muy diferentes, ¿no? Empiezo a lo mejor explicando esto, ¿no? Cómo conseguimos clientes, ¿no? O sea, en B2B es más un esfuerzo comercial, digamos. O sea, generación de leads e incluso llamadas, ¿no? Mucho LinkedIn. Intentamos conseguir a los gestores de flotas o gente que alquila flota en toda Europa, ¿no? Tenemos un equipo comercial de 25 personas, trabajan con CRM, generan contratos a largo plazo, ¿no? Esto es un típico producto B2B, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el B2C. B2C es, queremos que la gente se baje la app. Entonces, es puro Facebook, Instagram, Google, ¿no? Affiliate. Intentar conseguir downloads, ¿no? De las apps y con versiones en el funnel para que la gente alquile la moto. Es Lifetime, es CAC, es todo. Bueno, es un producto B2C. Entonces, incluso, entonces, nuestro equipo de marketing tiene que conocer a los dos vías, ¿no? También producto. O sea, por ejemplo, la moto que trabajamos en sharing es muy diferente a una moto de B2B. La moto de sharing está adaptada al cliente B2C en las ciudades que usa la moto para un viaje de 15 minutos. La moto de B2B es para un mensajero, un repartidor que pasa ocho horas al día encima de la moto. Con un cajón, con manta, con protecciones. Las motos de policía tienen hasta sirenas, cajas. O sea, son productos muy diferentes. Trabajamos dos segmentos de clientes súper diferentes, ¿no? Entonces, son dos mundos realmente diferentes. Lo que pasa es, en la parte de operaciones, mecánica, recarga, recambios, operativa, centros de mantenimiento, todo esto está unificado, como podéis imaginar. Y ahí tenemos economías de escala importantes. Por ejemplo, todas las motos, para decir algo, de Madrid, ¿no? Todas se unen en el mismo centro de operaciones. Independiente de que es una moto de sharing o una moto de globo. Qué bueno. Mola, o sea, ahí se conectan los mundos. También por dar un poco de más profundidad, más o menos eso, facturas de 50 millones el año pasado, ¿qué otros números nos puedes compartir? ¿No sé, número de empleados, tamaño? Sí, sí, no, somos bastante abiertos en esto. O sea, tenemos más o menos unos 450 empleados, de los cuales más o menos unos 100. Trabajamos aquí en Barcelona, en Headquarter y Funciones Generales. Y los otros 350 están repartidos por las ciudades donde trabajamos. Comerciales, operadores, mecánicos, asistentes de tienda, ¿no? Entonces, así estamos repartidos a nivel de equipo. Aquí en Central, en Barcelona, tenemos todas las funciones como producto, tech, marketing, finanzas, customer service, HR, legal, ¿no? Esto está todo aquí, es concentrado en Barcelona. Y trabajamos, o sea, trabajamos de la misma manera una ciudad como Madrid, como Milán o París. O sea, desde el Headquarter Europeo Barcelona, trabajamos todas las ciudades, ¿no? No tenemos estructura local, básicamente. Todo se concentra en Barcelona. Todo el marketing se hace centralizado desde aquí. Y, obviamente, con gente francés y gente italiana, ¿no? Pero, en general, todo está hecho desde aquí. Y, a nivel de más cifras, tenemos una flota de más de 22.000 vehículos, que todos están adquiridos, todos tenemos en nuestro balance. O sea, están financiados con equity y deuda, pero somos propietarios. Las aseguramos todos con Allianz, que es nuestro proveedor de seguros. Y las alquilamos por minutos, días, meses, desde tienda y desde la calle. Y lo bueno de Kutra es que somos EBTA positivo desde varios años. El año pasado hemos cerrado con más de 5 millones de EBTA, que es muy importante para un proyecto de ser sostenible y generar caja y generar ganancias. Es muy difícil, ¿no? Sobrevivir a largo plazo no tener esto en mente. Los primeros años, muchas veces, cuando tienes proyectos como el nuestro, que son muy intensos a nivel de CAPEX y de inversión, es normal que generas pérdidas. Pero en algún momento hay que tener esta orientación. En general, en Kutra nunca nos hemos vuelto muy locos. A nivel de hipercrecimiento, siempre hemos controlado bastante los gastos. Y creo que ahora, en estos tiempos, es muy positivo. Muestra de ello es la ronda de financiación bancaria que hemos cerrado. Ahora son seis bancos españoles que confían en nosotros, que nos dan financiación bancaria a unas tasas muy asequibles y sin ninguna garantía especial, ¿no? Solo el plan de negocio. Y eso ya es otra etapa en tu crecimiento de una empresa, ¿no? Porque al inicio todo se hace con equity, capital propio o venture debt, pero luego hay la fase de más madurez cuando también es bueno financiar con deuda bancaria. ¿Esta deuda es para comprar más moto? Es decir, ¿va para activo o hay un mix? Sí, tecnología, inversión en nuevas soluciones. O sea, estamos invirtiendo un montón en tecnología, ¿no? O sea, tanto a nivel de IoT para las motos, tanto a nivel de aplicación en el back-end, AI, optimización de rutas, dynamic pricing, ¿no? O sea, ofreciendo diferentes precios, bueno, ¿no? Como hacen hoteles o aerolíneas, ¿no? Según demanda, según horario, según segmento, según ciudad, ¿no? Según clima. Hay cosas muy interesantes en nuestro modelo de negocio. O sea, ahí en tecnología va el dinero y luego, claro, en desarrollo de producto y comprar vehículos principalmente, sí. ¿Cómo se negocia una ronda de este tipo? Yo creo que casi ningún emprendedor español ha negociado con bancos a ese nivel, ¿no? ¿Qué has aprendido de aquí? Bueno, la verdad es, al final, no es tan diferente que una ronda de equity. Necesitas preparar muy bien primero tu información financiera y un plan y un buen pitch deck, ¿no? Es básicamente lo mismo. Luego, como es una ronda así, de un crédito sindicado. Hay equipos especializados dentro de los bancos. En nuestro caso, hemos trabajado con Santander, que tiene un equipo especializado de sindicado. Y ellos cogen el rol de banco agente. Entonces, hay un banco que coge el liderazgo. Sería como un lead inversor en una ronda de equity, ¿no? Que con ellos negocias los términos y todo. Y ellos tienen equipos comerciales que contactan básicamente con este term sheet a otros bancos, ¿no? Y, por ejemplo, en nuestro caso, ha entrado para decir algo el Deutsche Bank, ha entrado Bank Inter, ha entrado Cofides y también ICF, que es un instituto catalán de finanzas. O sea, con instituciones semipúblicas. Y ellos, obviamente, renegocian este term sheet, pero al final todos los seis bancos firman el mismo term sheet y las mismas condiciones. Es un buen trabajo para el equipo de finanzas y legal, ¿no? O sea, no es fácil. O sea, pero es muy parecido también a nivel de duración. O sea, nosotros creo que hemos durado seis, siete meses para preparar una ronda. Lo bueno de esto es, normalmente, cuando llegas al final de la vida del crédito, ¿no? Cuando has ya devuelto tus cuotas y todo, normalmente la posibilidad de seguir financiando, si el comportamiento del cliente ha sido bueno, está ahí, ¿no? Entonces, ya entras en otra dinámica. No dependes del mercado de equity, ¿no? No dependes de que hay un inversor que te dice, sí, creo en el negocio y quiero esta dilución, ¿no? Para ti como emprendedor. Entonces, en este sentido, la financiación bancaria no dilutiva y también más a largo plazo, ¿no? Porque los bancos en general renuevan sus pólizas y sus líneas. Entonces, eso es muy positivo. Claro, qué chulo. Entonces, también tengo que, claro, ventaja lo que decías antes, ¿no? Cuando ya eres EBITDA positivo, pues puedes negociar con bancos que si puedes ser EBITDA negativo, pues seguramente te dirían que no. Claro, porque el EBITDA, como sabemos, ¿no? Cubre los intereses también, ¿no? Y tiene que también la devolución de los préstamos, ¿no? Aunque hay que tener cuidado con los préstamos siempre, ¿no? Porque al final no es solo el interés, pero también tienes que tener capacidad, ¿no? Financiera de devolver al principal, ¿no? Bueno, todo está vinculado que el negocio tiene que generar capacidad entre revenues y los costes. Hay que asegurar que se queda margen para poder devolver y pagar a los inversionistas. Total. Timo, quería revisar contigo un poco cómo has vivido toda esta batalla un poco de la movilidad urbana en las ciudades. Porque yo creo que estáis uno de los primeros players en España. Pero, claro, en estos años de vida que habéis tenido hemos visto de todas las ciudades, ¿no? Hemos visto el auge de los patinetes, hemos visto desaparecer los tirados, hemos visto motos de todo tipo, la mayoría se han ido. ¿Cómo has vivido tú todo esto? ¿Cómo ha sido la visión desde dentro? ¿Qué miedos has tenido en algunos momentos? ¿Qué cosas has visto que se han hecho bien y mal? No, no, totalmente. O sea, no, es muy buena reflexión. Sé que tuvimos suerte también por las decisiones que hemos tomado. Por ejemplo, me acuerdo perfectamente hace cuatro años más o menos, entraron los grandes jugadores de Kicks Butters, ¿no? Voy, KIA, Lime, Dot, y todos ellos hicieron rondas muy potentes. O sea, valoraciones de más de 2.000 millones, rondas de más de 500 millones, ¿no? Daba mucho miedo que tenían, como te sobrepasan a la izquierda, ¿no? Pero con 300 por hora, ¿no? ¿Qué pasa? Muchos de estos negocios se han creado de hipercrecimiento, creando burn rates de 50 millones anuales, ¿no? Y cuando las empresas pierden, no sé, 5 o 6 millones al mes, o sea, va a validar, ¿no? Y al final no era sostenible, ¿no? Ahora, en muchas ciudades los patinetes se han prohibido. París es una de las ciudades más prominentes, ¿no? Que han prohibido los Kicks Butters, los patinetes. Barcelona nunca ha permitido desde el inicio patinetes, ¿no? Y la verdad, nosotros con el vehículo matriculado ya, ¿no? Y ya organizado por la Autoridad de Tráfico, la DGT, no tenemos de verdad ningún problema en este sentido de la regulación, ¿no? Y luego vimos muchos proyectos también en moto, ¿no? Estilo como Rebi, que han empezado con muchas empresas a la vez. Bueno, todo pasa. O sea, aquí recomiendo a todo el mundo también de mantener la paciencia, enfocarse en uno mismo, ¿no? Y trabajar duro, ¿no? Siempre lo comparo con atletas, ¿no? O sea, si quieres ser buen tenista, tienes que entrenar a muerte, porque todos los competidores alrededor tuyo también lo hacen, ¿no? Hay mucha competencia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Enfocarte en tu propio juego, ¿no? Entrenar, ir a torneos, a veces pierdes, ganas y seguir manteniendo, o sea, entrenando, entrenando y en algún momento te salen las cosas, ¿no? En Kultra, claro, hemos seguido pa-pa-pam, pa-pa-pam, trabajando, ¿no? Manteniendo el mismo equipo, reteniendo el talento, hemos hecho pocos cambios en nivel equipo directivo y todo esto nos ha favorecido y ahora somos realmente, yo diría, líderes de mercado en movilidad. Porque tenemos muy buena cuota en mercado, presencia internacional, acceso a capital, un equipo muy consolidado con experiencia, pocos buenos inversores. Entonces, la verdad, estamos en una muy buena posición. Esto, en dos años, a lo mejor no es así, ¿eh? Siempre hay que seguir trabajándolo. Total. Me recuerda, que no sé si lo conoces, porque aquí en español conocemos el cuento de la liebre y la tortuga, ¿no? Que es un cuento donde al final la tortuga va lento, pero va constante y la liebre va muy rápido, pero se despista, se va, para, duerme y tal, y al final gana la tortuga, ¿no? Que no digo que seas una tortuga, porque creo que has ejecutado súper bien y súper rápido, pero es lo que has dicho tú, ¿no? Jugando tu juego, teniendo visión a largo plazo, vas a llegar y el juego de los demás te puede despistar. A línea de esto... Pero eso también, o sea, también, perdona, también tuvimos un poco de suerte, como siempre, ¿no? Y tuvimos muchas tendencias en el mercado, nos han dado ayuda, ¿no? Las ciudades que están básicamente enfocadas en generar micromovilidad, el vehículo eléctrico que cada vez más coge dominancia, luego está el modelo de alquiler en vez de compra, ¿no? Cada vez que paga por uso, todo esto son tendencias que nos han ayudado también, hay que reconocerlo. Bueno, ahí está la intuición inicial seguramente, ¿no? También la visión del negocio, pues... Sí, pero ha sido muy diferente, honestamente, también al inicio, ¿no? O sea, era básicamente un alquiler más tradicional. Luego, poco a poco, hemos añadido mucha tecnología y el vehículo eléctrico. Cuando nosotros constituimos Kultra en 2006, no había vehículo eléctrico. No existía, ¿no? Entonces, pero esto nos ha apoyado también en el camino. Claro. En algún momento, ¿qué te decían los inversores, no? Cuando veían estas grandes inversiones en el mercado. Hay un... Tú como emprendedor sentiste como una falta... O sea, no sé si falta apoyo, ¿no? Pero, ¿cómo lo veías tú? ¿Te venían con un mensaje de, cuidado, lo que están haciendo estos? Sí, claro. No, no, siempre es complicado, ¿no? O sea, uno tiene muchos miedos siempre. Sobre todo porque al final eres el último responsable, ¿no? Del proyecto con, no sé, 400 empleados. No se duerme tan tranquilo, ¿no? Porque hay muchos retos, ¿no? Todo el tiempo. Pero, bueno, también con el tiempo uno se acostumbra a las incertidumbres, ¿no? O sea, vivía... Al inicio uno está... ¿Sabes? Cuando estás nuevo en un proyecto y... No sé, cuando yo empecé tenía 30 años, ¿no? Entonces, claro, eres más joven, eres menos experimentado. Poco a poco con los años también te acostumbras, ¿no? Que sabes que hay mucha imperfección, hay que intentar trabajar en la mejora constante, las cosas salen poco a poco, tienes muchas decepciones en el camino, hay que levantarse, o sea, es un poco como la vida te enseña mucho, ¿no? De relativizar también las decepciones y también las ganancias, o sea, vas poco a poco, ¿no? Sí, superándote. Sí. Ahí también entiendo que habéis vivido también muchos cambios en la regulación, ¿no? Que no sé cómo ha sido, pero la regulación en las ciudades se ha ido construyendo. ¿Cómo lo habéis vivido? Y si tú crees que la regulación ya a día de hoy está suficientemente avanzada, o todavía le queda mucho por definir para la movilidad en la ciudad. Sí, para nosotros menos regulación mejor, o sea, que dejen funcionar los operadores privados, ¿no? Para las ciudades tienen un mandato, ¿no? De montar el transporte público, que me parece súper bien, y es muy importante que haya un buen sistema de transporte público, ¿no? Los buses, los trenes, hasta los bike sharing, ¿no? Esto también, muchas ciudades lo integran en su oferta de transporte público. Lo que se organice bien la infraestructura, ¿no? Las vías, el apacamiento, todo esto. Que hayan, por ejemplo, regulaciones de zonas de bajas emisiones, de reducir CO2, también me parece súper bien. Pero hasta ahí. Yo creo que más allá no hay que regular, la verdad. O sea, que los actores privados pueden operar, siempre respetando las reglas, ¿no? Como otros ciudadanos, o sea, que el apacamiento se respeta. Pero yo no veo ahora ninguna necesidad. O sea, por ejemplo, en Barcelona hay 350.000 motos y en sharing hay 2.500. O sea, un 0.5% de la flota. Yo se debería preocupar, porque primero son eléctricas, están compartidas, son nuevas, se mantienen cada día en la calle, están aseguradas, todo está bien. Si se apagan mal, la Google se las lleva, como cualquier vehículo. Pero más allá no veo ninguna necesidad de regular más, honestamente. Ninguna. ¿No? Entonces, bueno, algunas ciudades se han querido meter más, como es el caso de Barcelona. Pero, por ejemplo, en Madrid, en Lisboa, en Milano, en Roma y Valencia, dejan a los operadores de ASEA y todo está muy bien. Es una oferta más, ¿sabes? Una oferta más sostenible en todo el sistema de movilidad. Y me parece... O sea, si vendríamos aquí con 100.000 motos y ponemos, o sea, como si saturamos las ciudades, pero no es así. Son pocas. Bueno. Como encima, sabéis, internacionalizáis, estáis en varios países, muchas ciudades. ¿Notas diferencias por países? O, como has dicho, son diferencias a nivel de ciudades. No, a nivel de ciudades. Las regulaciones son a nivel de ciudades. O sea, Barcelona no tiene nada que ver con Madrid, por ejemplo. Entonces, es más un tema local de los ayuntamientos. Vale. No a nivel de país. Vale. Pero, ¿hay algún tipo de cultura? O sea, ¿tú notas algo por temas culturales? No, claro. En Madrid es muy libre. O sea, apoyan mucho más que aquí, en Barcelona. O sea, no restringen el negocio. Claro. Yéndonos a crecimiento, ¿qué momentos has notado tú en la historia de KULTRA donde hayáis pegado mayores saltos de crecimiento? ¿Cuáles han sido los momentos que han impulsado KULTRA para llegar hasta donde está hoy? Ya, sobre todo esta tendencia del vehículo compartido, ¿no? En 2016, cuando empezamos con el sharing, en su momento lo llamábamos E-KULTRA, ¿no? Con la E adelante. Ahora está todo KULTRA, todo bajo la única marca de KULTRA. No, esto fue el salto monumental en la historia de KULTRA, ¿no? Porque ahí hemos empezado a invertir fuertemente y en poco tiempo ahora estamos en nueve ciudades operando, ¿no? Con éxito. Eso ha sido el salto brutal y, como he dicho antes, ya representa casi un 50% de la facturación. Esto ha sido el vertiente de... Y cómo ayuda aquí mucha tecnología, mucho producto, un negocio muy escalado, o sea, con más de dos millones de clientes. Y eso ha sido el cambio relevante, ¿no? Lo de empezar a poder compartir un vehículo con la aplicación y no con una llave. Y esto, ¿cómo lo empezaste? Porque lo empezasteis un poco más en MVP, ¿no? Es decir, ¿cómo hicisteis esa prueba en mercado? Sí. ¿Cómo fue esa entrada? Sí, no. Nosotros fuimos inspirados por los coches compartidos. Esto empezó en 2015, 2014 en Madrid, con Car2Go, con... ¿Qué llaman estos que han vendido? Bueno, ahora no... Había varios operadores en Madrid alquilando coches, ¿no? Compartiendo coches. Entonces nosotros pensamos, wow, ¿esto por qué no lo hacemos con motos también? Entonces nos fuimos a nuestro fabricante en Polonia en su momento, en moto eléctrica, y hemos empezado a construir con una empresa portuguesa y una empresa suiza. Hemos creado este producto, un cloud box encima de la moto, instalando sensórica para abrir el asiento, para bloquear el caballete, reduciendo la llave, ¿no? Todo esto fue todo un desarrollo de producto y lanzamos en 2016 en Barcelona con 250 unidades como pionero. Y después, ahora hay muchas empresas que muppet sharing, ¿no? Ahora hay más de 60 en toda Europa. Pero Kutra sigue la más grande y la más relevante a nivel de viaje y de flota. Claro. Y esto os ha permitido también internacionalizar. Creo que en París sois uno de los líderes. ¿Cómo ha sido la internacionalización? ¿Cómo la has vivido y qué has aprendido en este proceso? Hay que ir lento y siempre es mejor ganar primero penetración y aportar mercado en tus mercados existentes. O sea, nosotros seguramente hemos ido demasiado rápido. O sea, yo siempre recomiendo ahora de tu perspectiva aguantar primero y tener éxito en tu home market, ¿no? Primero, por ejemplo, en Barcelona, Madrid, Valencia, son mercados muy atractivos y donde no hemos llegado al nivel de saturación ni mucho más o menos. Y entonces, nosotros buscamos países cercanos, Italia, mucho más fácil que, por ejemplo, no sé, Alemania, ¿no? O Holanda, ¿no? Primero porque es Seaka, es país vecino, tiene una cultura similar a nivel de moto. Entonces, Italia era el low-hanging fruit, ¿no? Luego Portugal, obviamente, Francia. Y ahora poco a poco en el mercado B2B donde alquilamos flotas. No el negocio de B2C, pero el de B2B lo estamos también abriendo mercados, por ejemplo, en Alemania, en Austria, en Polonia. Pero es sobre todo en el tema de B2B. O sea, no crecemos geográficamente con todas las líneas de negocio igual. O sea, dependiendo del mercado, abrimos una cosa u otra. ¿Luego se retroalimentan? Es decir, por ejemplo, el que haya motos ultra para B2C ayuda a que el B2B de repente... Claro. No, no, mucho. O sea, muchas veces la entrada es con B2B donde ya construyes operativas, centros de mantenimiento y todo. Y tienes contratos más a largo plazo que garantizan ingresos estables. Y una vez que tienes esto, ya la estructura, puedes empezar con el negocio B2C donde hay más riesgo, ¿no? Hay más riesgo de inventario, de tener flota que a lo mejor luego no se use. Por eso es muy importante empezar a crecer en B2B y luego ampliando a B2C. Así siempre crecemos. Claro. Tiene todo el sentido. ¿Qué es lo más complicado de escalar un negocio como Kultra? Ya, es conseguir la financiación, diría. Porque es muy caro comprar flota. Entonces, nos costó mucho. Al inicio todo con equity, luego un poco con productos intermedios, ¿no? Ventra debt a tasas muy altas. Y luego ahora con financiación bancaria simple, ¿no? O sea, financiación del CAPEX es muy importante, ¿no? Luego, como, es el mismo, es como el chicken y el egg, ¿no? Cuando entras en una ciudad como París, metes muchas motos, pero necesitas rápidamente clientes, ¿no? O si tienes demasiados clientes y no tienes motos, entonces tienes que ir a la par. Necesitas clientes y motos bien balanceados. Eso es muy difícil. Luego, obviamente, tenemos complejidad a través de varios vehículos, porque no podemos operar el mismo vehículo en todos los segmentos. Como he dicho, ¿no? Un repartidor de Domino's Pizza tiene exigencias al producto muy diferentes como un turista en Ibiza. Entonces tenemos que trabajar varias líneas de producto que obviamente complica la cosa, ¿no? Con recambios, con mantenimiento, ¿no? Por eso, por ejemplo, una aerolínea, como vuelen, intenta volar con pocos modelos de motos, ¿no? De aviones. Siempre yo hablo de motos, perdón. Entonces, para nosotros intentar limitar los SKUs, ¿no? Los unidades, los modelos, es clave. Luego, retener el talento, hiperimportante, ¿no? Porque cada cambio de personas se llevan mucho conocimiento, mucha experiencia. Entonces, si tienes buenos empleados, es muy importante intentar retenerlos. Y aquí no hablamos solo de salario, ¿no? O sea, nosotros nos hemos adaptado bastante ahora a la flexibilidad, ¿no? Crear oficinas que los empleados aprecian. Bueno, las cosas importantes, ¿no? Los perks que buscan. Sí, estamos trabajando en ello, ¿no? Encontrar el buen balance entre modelo híbrido, ¿no? Y remote. Entonces, tenemos un modelo híbrido que hay ciertos días de presencia, ¿no? Otros puedes trabajar en casa. Bueno, hay que encontrar todo esto. No es fácil. Justo, ¿no? Mucha, mucha, mucha prueba y error. Sí. Hablar de talento, ¿cómo gestionas tú a tu equipo? Al final, porque claro, tú como hacía, te apoyas en una serie de figuras clave y ¿cómo te relacionas con él? ¿Cómo haces ese seguimiento? ¿Cómo consigues que todo el mundo esté involucrado, alineado? Porque es un tema súper complicado. Pobre comunicar, o sea, siempre comunicar más que tú piensas que es necesario. O sea, comunicar las cosas dos, tres veces, ¿no? Dejar constancias en e-mails bien estructurados, ¿no? Con mensajes claros, si quieres algo de alguien, hay que poner el nombre, por favor, haz esta cosa hasta esta fecha, ¿no? Y, al final, yo tengo unos, creo que 11, 12 reportes, ¿no? Por diferentes general managers, CTO, CPO, Chief Commercial, CMO. Con todos ellos me veo en one-on-ones cada semana, tenemos una reunión de leadership una vez semanal, tenemos grupos de WhatsApp, de Slack en los diferentes equipos y darle mucha caña, o sea, siempre exige, es como un buen entrenador, ¿no? De un equipo, siempre exige hasta que la gente casi no puede respirar, pero de esta forma, ¿no? el equipo está muy bien entrenado, ¿no? y crece, ¿no? Es encontrar también este balance entre pausar, ¿no? y dar caña, ¿no? O sea, porque tampoco puedes exigir hasta que la gente tenga un burnout, ¿no? es como saber cuándo apretar y cuándo no, pero en general exigía mucho, siempre más que que el equipo puede, ¿no? porque siempre, bueno, es bueno mantener las exigencias altas. Sí, leí el otro día en Twitter alguien que decía que aparte el rol del CEO es imprimir velocidad, que es esta exigencia, ¿no? Es decir, hacer que las cosas pasen, ¿no? porque si no estás tú para meter esa presión pues seguramente se diluya. Sí, ¿no? Y es obvio y sobre todo sea flexible y entender todo, ¿no? O sea, la gente te dice no, eso es imposible, vale, perfecto, no es imposible, entonces, si no es posible hasta entonces, ¿cómo va a ser posible en otra fecha, No hay problema, pero hay que poner ritmo, ¿no? Yo creo los buenos entrenadores de los equipos son muy exigentes con la gente y la gente buena lo aprecia porque quiere crecer y quiere estar exigido, ¿no? Porque así es la forma, ¿no? Pero claro, tampoco hay que pasarse, ¿no? O sea, la gente también necesita sus momentos de descanso y vacaciones. Es un balance, es muy, muy difícil, tampoco porque no todos los empleados reciben o pueden trabajar con el mismo nivel de estrés, ¿no? Hay que adaptarse. Claro. Y viendo todo esto, ¿cómo ha evolucionado tu rol de CEO, ¿no? Desde, claro, desde que empieza la compañía serías un puñado hasta ser cuatrocientos y pico, ¿cómo ha cambiado tu rol con tu día a día y cómo sientes tus funciones? Es mucho más intenso ahora que antes, ¿no? antes uno piensa que es duro, pero luego la responsabilidad es mucho menor, ¿no? Ahora es como, es muy heavy, ¿no? O sea, es reuniones cada quince minutos, whatsapp todo el día, es muy intenso, no hay ni un día de pausa, o sea, siempre estás conectado, hace parte de mi vida, pero yo no vivo el estrés, o sea, estoy bien equilibrado, hago deporte cada día, no sé, es muy flexible mi vida también, o sea, lo bueno, ¿no? de entre nosotros siendo el máximo responsable, tú decides también el ritmo, ¿no? O sea, las reuniones las puedo marcar muchas veces yo cuando yo quiera, ¿no? Es un privilegio, pero claro, requiere mucha atención y dedicación, y hay que estar súper organizado, o sea, es importante que, no sé, respondes a cada, yo doy respuesta a cada email en veinticuatro horas, ¿sabes? O sea, la gente, tú tienes que vivir lo que quieres exigir de los otros, ¿no? O sea, no puede ser que tú estás mal organizado, olvidas reuniones, llegas tarde o no te apuntas las cosas, ¿no? Cuando lo mismo exiges a tu equipo. Claro. Hay que apuntarse, yo tengo siempre mi libreta conmigo, tengo organizado mi agenda a 10, 15 días vistos, es, ayuda a ser alemán, la cultura, ¿no? un poco planificar adelante. En nuestra cultura es muy importante, bueno, hay que intentar planificar, pero tampoco obsesionarse, o sea, intentamos también ser un poco latino, improvisar también, porque es bueno. Sí, no, leía también el otro día en, en, no me acuerdo ahora quién, pero al final, en relación con la organización, que te viene a decir, oye, si tienes una organización diaria, no tienes que luchar contigo mismo todos los días, y hayas decidido y ayuda al menos el, oye, ya sabemos lo que va a pasar, luego puede haber un margen de maniobra, pero te hace más fácil el no estar continuamente tomando la decisión de voy a hacer o no voy a hacer esto, ya tengo claro que he decidido que lo voy a hacer y voy a hacer todas las semanas o todos los días de esta forma. Claro. Tiene mucho sentido. pero hay gente que le gusta, otros no tanto, lo sabemos todos, pero yo creo en general la organización y trabajar con disciplina, la agenda, los emails y todo esto, esto ayuda o que da estructura y hace que la gente se puede, o sea, la gente, tú construyes relaciones, ¿no? con las personas, entonces, si tú quedas bien con ellos y respondes y los tratas con responsabilidad, normalmente es el dar y recibir, es lo mismo que recibes después, ¿no? Pero, obviamente, no a todos les gusta, y también hay que aceptar que hay gente buena que a lo mejor no le gusta la cultura cultra, ¿no? Eso pasa, ¿no? Que hay gente que quiere trabajar en otro ambiente perfecto, por eso todas las empresas tienen su forma de ser y su cultura, ¿no? y a veces a veces no encaja, hay que aceptarlo también. Justo. Timo, ¿cuáles han sido los momentos más complicados para cultra? Algunos que puedas compartir. Sí, bueno, varios de más al inicio, ¿no? Ahora ya somos tan consolidados y tan diversificados que es como muy difícil ahora tumbar el barco, ¿no? Porque ya ya tiene cierto tamaño y tiene tracción y hay buena gente trabajando, entonces ahora yo diría estoy más tranquilo, pero entre medio había momentos, ¿sabes? Cuando no puedes escalar suficiente, tienes mucho gasto acumulado, no sabes cómo pagar, o sea, sobre todo yo diría dos, tres, cuatro años dentro del proyecto, había momentos muy duros de cuando piensas que recibes una ronda y la ronda no se cierra, muy complicado mantener la calma. Entonces, claro, yo admiro a todos que están ahí al pie de cañón montando empresas porque, bueno, el riesgo que caes durante los tres primeros años es muy alto porque peleas con los socios, no te entra dinero, no tienes liquidez, el mercado no funciona, es un problema regulatorio, o sea, mil cosas, ¿no?, que pueden tomar el proyecto. Entonces, cualquier persona que sobrepasa estos tres, cuatro primeros años es un gran logro, súper logro y para mí es la base de la economía, De estas empresas que nacen y crean empleo y crean nuevos productos que establecen, es muy guay, ¿no? es muy bonito poder contribuir en eso. Y al final es futuro. Timo, te voy a hacer ya, entramos en la última fase de la entrevista, siempre pregunto cuatro como preguntas rápidas, finales, que son un poquito más personales. Las dos primeras son para también dar visibilidad a otras cosas y siempre preguntamos, ¿quiénes son tus referentes a nivel de emprendimiento? ¿De quién aprendes sobre emprendimiento o quién te inspira a emprender? Sí. Bueno, yo he trabajado antes de Kultra estaba como asistente adjunto a un CEO de Bertelsmann, que es un grupo de medios grande alemán. Esta persona era un español, ahora es el manager de Bahía Leverkus, o sea, ha cambiado para ser manager de un club de fútbol. Para mí, siempre ha sido un referente y haberle acompañado durante dos años era un privilegio, ¿no? O sea, básicamente era como trabajé en la sombra de un buen CEO. Me ha inspirado mucho, ¿no? Luego intento leer mucho historias, bibliografías de otras empresas hay bastante, ¿no? Hay esto de How Google Works, ¿no? Sobre la organización en Google, este libro sobre Nike, hay libros sobre Amazon, bueno, pero esto también me ayuda, ¿no? Y me da muchas ideas. Luego, estoy en un grupo de, somos 10 emprendedores, se llama Forum Berlín, somos 10 y llevamos 15 años reuniéndonos cada mes. Es como un peer learning, ¿no? O sea, estamos con otros emprendedores y nos reunimos y compartimos historias y compartimos experiencias. Esto es, la verdad, súper potente para mí. Es una fuente muy importante de inspiración y de poder compartir cosas. Qué chulo poder estar también acompañado, ¿no? Y poder compartir, que se echa falta esa compañía a veces a veces en el camino. Y luego, también, honestamente, tengo que, perdón, el último tema es que a mí me inspiran mucho los nuevos jóvenes emprendedores, ¿no? O sea, porque veo que trabajan con otra dinámica y otra fuerza y ya con otro, es otra generación, ¿no? Ahora las, bueno, yo tengo 49, ¿no? Hay los emprendedores de 25, 26 y la verdad me encanta escucharles, intento quedar con ellos para comer, para que me cuenten, o sea, y veo que hacen cosas diferentes y muy bien. O sea, eso para mí es otra fuente de inspiración. Qué guay. Pues mira, conectado con eso, también siempre preguntamos alguna startup no tan conocida, pues, emprendedor no tan conocido que tú creas que lo va a petar. ¿Quién de estos jóvenes te está inspirando? Y dices, oye, este proyecto creo que puede funcionar. Ah, bueno, veo varios, ¿no? Alguien que ya está un poco avanzado es, no sé si conocéis PayFlow, son dos fundadores y yo soy amigo de uno de ellos, de Benoit. Yo creo que lo hacen muy bien, ejecutan muy rápido, están creciendo muy bien en Latinoamérica, bueno, están ya también en una fase ya un poco más avanzado, ¿no? Para mí ellos lo hacen muy bien. Luego, obviamente, ya son más avanzados, pero también siempre me impresiona mucho, es factorial, ¿no? Que Jordi y su equipo lo hacen muy bien, somos clientes desde el primer momento, no es claro, es también mi experiencia personal con su software, que nos va muy bien, ¿sabes? Para la comunicación con los empleados, me gusta mucho Hola Luz, para mí son los que a nivel de marketing y comunicación, Carlota y su equipo son todo un referente, me encanta su forma, También buscar este reto con los incumbents, ¿no? De luchar contra las grandes empresas energéticas, ¿no? Son todos proyectos muy buenos. Bueno, bueno, si no he mencionado a alguien ahora aquí, no es que simplemente son los que me han llegado en la cabeza, pero hay mucho más proyectos que admiro. Total, son muy buenos ejemplos y ya para acabar del todo y que está ligado con cosas que hemos comentado, ¿cómo has tenido que ir creciendo tú a nivel personal para sentirte a la altura de los retos a los que te has enfrentado? Bueno, aceptando tu propia imperfección, ¿no? De estar por la noche muchas veces arrepintiendo cosas que has hecho, que has dicho, ¿no? Yo soy a veces impulsivo, soy impaciente, ¿no? Bueno, también tiene que ver con el rol, ¿no? Porque yo no puedo dedicar tiempo a todo, ¿no? Tengo que decir es mi rol, de decir no muchas veces, no, no al budget, esto, no al proveedor, esto, no a esta iniciativa, ¿no? Entonces, es un rol duro, ¿no? Es como, es como casi como un padre de familia que tiene que decir a los niños, no, no, no al helado, no a esto, ¿no? Entonces, esto te influye, ¿no? Luego, para mí, como he mencionado, para mí, el peer learning es excelente, ¿no? De estar con otros emprendedores y compartir experiencia ha sido lo máximo porque he podido relacionarme con ellos, ellos están en situaciones muy difíciles también, ¿no? Bueno, luego, aceptar la incertidumbre, ¿no? De que nunca vas a estar, tener todo bajo control, que siempre hay muchos retos y cosas que están fuera de tu, tu influencia, ¿no? Y aceptar también el tema de, ¿y qué pasa si cultura no funciona? ¿Sabes? ¿Qué pasa si fracaso? Bueno, yo creo, ya, yo, por ejemplo, ahora puedo estar tranquilo, ¿no? Porque en el sentido, ya he podido mostrar, ¿no? Que en montar un negocio de 17 años, pero no, no te quita que tienes miedo del fracaso, o sea, siempre tienes miedo, ¿qué pasa si la ronda no la cierras? ¿Qué pasa si París no funciona? ¿Qué pasa si se va este empleado bueno? ¿No? Siempre tienes miedos, pero es como normalizarlo, ¿no? Y estás súper agresivo por las cosas que tienes, o sea, tenemos muy buena cultura, tenemos un negocio sostenible, es divertido, ¿no? Pasan, es muy, o sea, en nuestras motos pasan mil cosas cada día, eso es súper divertido siempre. Tenemos destinos increíbles, Ibiza, Fomentera, Roma, es un lujo poder viajar ahí, visitar los equipos locales, hay muchas cosas muy positivas, y para mí la flexibilidad de gestionar es increíble, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora lo tendría hiper difícil tener jefe, o sea, no, imaginándome, ¿no? como trabajé antes en un rol ejecutivo reportando a otra persona, lo tendría muy complicado, muy complicado. Entonces, claro, estoy muy agresivo por esta flexibilidad que he podido crear para mí mismo. Qué chulo, Timo, y que aprendizajes y reflexiones más importantes, pues son cosas que hay que aceptar como emprendedor y como CEO para sobrevivir. Timo, muchas gracias por este ratito, porque ha estado lleno de cosas interesantes, enhorabuena por lo que habéis conseguido, lo que vais a seguir consiguiendo con Cultra y sois todo un referente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, ¿eh? Gracias por la conversación. Y a todos los que nos estáis escuchando, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.